Esta es una entrevista sin censura. Usted sabe que hemos estado hablando de la trata de personas, de la situación de la juventud en México, de incluso, ahora acaba de salir un reporte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, que cada vez son más jóvenes las mulas, los que son utilizados por los narcotraficantes, tanto para cruzar droga como para continuar con este tráfico humano por la frontera. Cada vez son más jóvenes, le decía. Y le voy a pedir apoyo a don Renato Vélez Campos, abogado de profesión, quien es precisamente experto en temas de trata de personas allá en México, para que nos hable también de este abuso sexual infantil que muchos hemos visto o no hemos querido ver en México. Usted sabe que ha sido un tema recurrente en los últimos programas aquí en Sin Censura, porque nos preocupa. Y más allá de criticar, más allá de poner el dedo en la llaga, hay que proponer soluciones. Renato, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. Gracias por tenerme en tu programa. Un saludo a todos, a todo tu auditorio. Oye, Renato, pues temas complicados que a veces en México o le damos la espalda o nos hacemos como que la Virgen nos habla o qué es lo que pasa. ¿Por dónde le entramos a los temas complicados que acabo de mencionar? Mira, sí, definitivamente son temas complicados y se vuelven más complicados por la manera en la que al día de hoy los hemos abordado. Evidentemente, mientras tú y yo estamos platicando a lo largo y ancho del territorio nacional de México, y obviamente es un problema a nivel mundial, los datos por allí indican que después del narcotráfico y el trasiego de armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. Yo me atrevo a creer que eso es un subregistro, eso no es una realidad. Yo puedo creer que es mucho más lucrativo que el trasiego de armas y que puede ser tan atractivo como lo es el narcotráfico. En primer lugar, porque no hemos puesto el problema en la perspectiva adecuada. Es decir, no es un problema de mercancías, sino es un problema de personas. Es decir, el objeto con el que se negocia no es una mercancía, sino una persona. Cuando nosotros comprendamos eso, habremos dado un paso muy importante. Con esto te quiero decir que el problema con el problema es de perspectiva. Es decir, en México seguimos hablando de la carencia de leyes, queremos hacer prevención habiendo aprendido de las experiencias de las víctimas. Cuando hablamos de trata de personas, en automático imaginamos a estas chicas dentro de un bar, paradas en una esquina, obligadas a prostituirse. La trata de personas, si bien es eso, hay mucho más detrás. Y si bien, como tú decías, tengo experiencia y conozco el tema, la parte más triste es la desatención que tenemos para con la niñez. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, es muy crudo lo que voy a decir, pero es que no hay partes bonitas alrededor del tema. Pero evidentemente, una mujer que es puesta en una situación de explotación sexual en una esquina, tiene incluso, aún a costa de la propia vida, la opción de decir, vasca, hasta aquí. Y es muy, el auditorio que me escucha puede decir, está loco, ¿qué le pasa? No entiende que son personas así, sí lo entiendo. Pero una comparación con la niñez, el niño no tiene un cerco de defensa. A mí me interesa que hablemos de estos temas, Renato, porque bien lo dices, es una situación, un flagelo, un cáncer que afecta en todo el mundo. Pero sobre todo, entre México y Estados Unidos hay una relación muy fuerte. Cuando hablamos de trata de personas, podemos estar hablando... Tú estás en Puebla, ¿no? Sí, yo hago parte de la ciudad de Puebla, es correcto. Te digo porque ahí cerca está Tlaxcala, incluso para los poblanos en Nueva York, para la gente que sabe que hay una trata de personas, hay un tráfico humano, un tráfico sexual entre estas comunidades y ciudades importantes acá en Estados Unidos. Por eso me importa, cuando hablamos de adultos y cuando hablemos de pequeños, pues ya te voy a ir contando en el transcurso de esta conversación, porque desafortunadamente son situaciones que tenemos que abordar en todos los campos, desde el político hasta el familiar. Así es, así es. Y bueno, tú lo acabas de decir, Puebla y Tlaxcala, mi casa, tu casa y la casa del auditorio, yo vivo a 15 minutos de Tlaxcala, de Tlaxcala Capital. Y efectivamente hay un serio problema en México, que si tú analizas las rutas del tráfico de personas y la tráfico de personas son rutas que vienen desde Argentina, cruzan todo el continente y evidentemente llegan a los Estados Unidos. Pero mira, el tema de la niñez es muy importante porque hemos desatendido a la niñez, hemos dejado, más bien no hemos enseñado a los niños, que son acreedores, a derechos y responsabilidades. No les hemos dejado, por los retos diarios de la vida, porque hay que llevar el elemento a la mesa, porque hay que mejorar la calidad de la vida. En México estamos viendo un serio problema social donde la aspiración del niño, la aspiración del padre de familia es ponerlo en el colegio más caro, tener el carro más caro, que el niño venga con la ropa mejor vestida, que traiga el mejor teléfono celular, el niño que tenga el juguete de moda, que puedan planear las mejores vacaciones. Y siempre, no importa cuál sea tu estrato social, estás buscando siempre dar un paso adelante, mejorar, entre comillas, tu calidad de vida, anteponiendo lo más importante, el tiempo que necesita el menor, el tiempo de convivencia que necesita con el padre y con la madre. Entonces, ese es el lugar donde tú generas el primer cerco de seguridad alrededor de un menor, porque en primer lugar, el niño no necesita aprender definiciones, al niño no necesita enseñarle que es autoestima, que es amor, como te lo revela el diccionario, pero el niño a través de la intuición y a través de sentirse amado y protegido por aquellos que tienen la responsabilidad y el derecho de amarles primariamente, el niño no va a tener que andar mendigando ningún afecto. Oye Renato, tú enseñas a padres y madres de familia, personal docente, niñas y niños sobre la prevención del abuso sexual infantil, y me llaman mucho algunas de tus publicaciones por los títulos, son verdaderamente interesantísimos. Abuso sexual infantil, estrategias para prevenirlo, detectarlo y hablarlo. No es suficiente con decir no hables con extraños, porque eso es lo que nos han enseñado. Los padres creemos que con que el niño llore o no se le acerque un extraño, ya con eso, con que no hable con extraños, ya está protegido y no. Y otra cosa, de eso no se habla, pero claro que se tiene que hablar, Renato. Sí, así es. Bueno, en el tema de no es suficiente con decir no hables con extraños, la realidad es que todos los días nosotros tenemos conversaciones con extraños. Entonces, el cajero del banco, el cajero de la tienda, en fin, todos los días tenemos una conversación con extraños. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los niños a sí, efectivamente, hablar con extraños, pero genera una serie de reglas de seguridad mediante las cuales la comunicación entre el menor y los adultos o los jóvenes sea una educación, sea una conversación en la cual no necesariamente, porque no en todas las conversaciones o en todos los procesos de comunicación, se tiene que generar un vínculo afectivo. Debemos de entender que el niño ama a aquel, el niño decide a quién amar, el niño decide con quién vincularse. Y cuando lo tenemos desde brazos, el niño recibe amor de aquellos que son amados por el niño. Oye, Renato, Renato, además, me suena esto de no hables con extraños. Bueno, muchos de los verdugos, de los agresores sexuales, están muchas veces ahí, en nuestra familia, son gente conocida, nuestros vecinos, qué sé yo. También eso hay que entenderlo, ¿no? Bueno, sí, es que efectivamente, hablando de la violencia sexual doméstica, efectivamente, más de en México, la estadística indica, y es una estadística, entendamos lo siguiente, América Latina es la región más violenta en estos momentos del mundo. Pueden haber unos picos o algunas depresiones en las estadísticas, pero son muy similares los datos en América Latina y en México. Más del 70% de los niños que son violentados sexualmente, son violentados por un familiar muy cercano. El padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo, el hermano mayor, la madre, la madrastra, la tía, la prima, no es un tema exclusivo en el cual el género masculino invade al género femenino. Puede ser género masculino a género masculino, o bien mujeres a hombres. Entonces, no escapamos en ningún momento de este tipo de violencia. Una de cada tres mujeres, antes de cumplir los 18 años de edad en América Latina, en México, es víctima de una agresión sexual que deja una secuela de por vida. Oye, Renato, hace, 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 perdón, perdón, antes de que me hable de los varones, hace unos días mencionaba que cada año en México se están dando por lo menos 400 mil embarazos adolescentes. Y estamos hablando de niñas de 10 a 16 años de edad. Y si alguien se mete con una niña de 10 a 16 años de edad, se llama violación, punto. No le busquemos adorno a esta situación. Es una perspectiva interesante. Si te das cuenta, detrás de cualquiera de estos temas, hay un par de palabras, sexo y sexualidad. Y tenemos una carencia terrible en este momento, en México. Es un tema, finalmente es un tema cultural porque hemos confundido educación con información. Y entonces hay una crisis en la apreciación de la valía de lo que representa la correcta educación sexual. Si tú, cualquier chico, cualquier persona que nos está escuchando, a un clic de mouse tiene toda la información sobre sexualidad en estos momentos. No necesita ir a la escuela, no necesita un tutor, como lo necesitamos hasta los años 80, 90 bajos. Entonces, evidentemente tenemos un problema de estructura y de crisis en la educación, y obviamente en la educación sexual. Debemos de entender lo siguiente, educación no debe ser más sinónimo de información. Educación debe ser sinónimo de relación. Nuestra cultura nos ha obligado a llevar a los niños a la escuela y decirle al maestro, maestro aquí se lo dejo, usted edúquelo. El niño va a la escuela a ser letrado, a ser academizado, a ser alfabetizado. La educación la generamos en casa. Y para generar educación en casa, los padres necesitamos invertir tiempo en nuestros hijos. Los hijos no son negocio. Los hijos son la mejor inversión de la vida. Los hijos son la materia prima más importante que tiene el planeta. Y requieren tiempo. Todo requiere tiempo en la vida. Pero nuestros hijos, como nada, requieren tiempo. Queríamos hijos, bueno, pues ahora tenemos que atenderlos. Ahora tenemos que jugar con ellos. Ahora tenemos que ir al parque con ellos. Ahora tenemos que invitar a los amigos a casa y que jueguen en casa con ellos. Vamos a tener que gastar más. Sí. Uy, no, mi querido Renato, ahorita te están, perdón por decirte lo que están mentando la madre, muchos paisanos porque dicen yo tengo que trabajar tres turnos porque tengo que llevar el plato de comida a la mesa de mi casa. Acá en Estados Unidos, pues no, están equivocados. Creo que más allá de un teléfono último modelo o de una computadora portátil, lo que necesitan es lo que estás diciendo, Renato. Lo que pasa es que, mira, hay cosas que se pueden resolver, que podemos resolver. Podemos acompañar a nuestros hijos hasta el paradero del bus. Podemos llevar a nuestros hijos hasta la puerta de la escuela. O sea, es ridículo pensar que nuestros hijos pueden madurarse como palomitas de microondas. Sí. Es ridículo. Qué duro les estás tirando a muchos, ¿eh? Nos estás tirando a muchos. Mira, lo que pasa es que tú acabas de mencionar algo muy importante. Dice una estadística muy importante. Se está incrementando radicalmente el número de señoritas embarazadas entre los 10 y 16 años. Luego, entonces, entre los 10 y los 16 años hay un chico o un adulto que está embarazado junto con esta chica. Porque para embarazarte se necesitan dos. Y entonces, resulta que yo soy padre de una chica que tiene 12 o 14 años. Yo lo vivo, no constantemente, pero sí de forma común en Puebla. Atiendo algunos casos, así les damos seguimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más fácil ser padre de tu hija adolescente? Que va a la secundaria a los 13 o 14 años o ser abuelo y padre de tu hija adolescente que va a la secundaria y tiene 13 o 14 años. Requieren no el doble de tiempo. Requieren mucho más esfuerzo, mucho más sacrificio. Tenemos que tener que ser abuelo y padre de una madre adolescente. Y la realidad es que nuestros hijos hoy están tomando decisiones que nosotros como adultos tuvimos que esperar a los 18, a los 20, a los 25 años para volverlas a una realidad. Hoy nuestros niños a los 9, a los 10 años de edad se están preguntando por qué el condom no les ajusta. Nuestros hijos hoy de 8, 9, 10 años se están preguntando si a fuerzas es necesario como niña tener relaciones con un hombre para ser mamá. Se están preguntando si el sexo anal las puede dejar embarazadas o si el sexo oral las puede dejar embarazadas. Esas son preguntas que nuestros hijos se están haciendo y se las están haciendo no porque quieran la información, sino porque están tomando decisiones. Y nosotros no estamos allí, me explicó. No estuvimos allí. La niñez, la etapa de vida de la niñez que se vivía hasta los 12, los 13 años, se está reduciendo dramáticamente. Nosotros lo podemos ver tan simple como en nuestra cultura latina, en algo tan simple como, por lo menos yo soy de la generación de burbujas y de así se ríe la a, 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 a. Sí, ¿me explico? Yo soy de esa generación. Se pilló. Hoy nuestros, sí exactamente, hoy nuestros niños son la generación de si te gusta el reggaetón dale y vamos a pegarnos como animales. Y nuestras niñas de 6, 7 años en la fiesta están bailando reggaetón y le están pegando el traserito al chavito de 8, 9 años y nosotros nos estamos riendo porque creemos que no entienden. Pero dime una cosa, gente. ¿Tú crees que un niño de 5, 6 años, 4 años no está capacitado para, mediante la estimulación física, llegar a un orgasmo? Claro que sí. Por supuesto que sí. No hay nada que diga que no. Y está comprobado que así es. Entonces, nosotros como padres tenemos que tomar decisiones serias, tenemos que aprender a ajustarnos. Si vivemos con 5,000 dólares o 3,000 dólares o 10,000 dólares al mes, tenemos que aprender a vivir con 8,000 o con 4,000 o con 2,600 o con 2,500. Que nosotros restrinjamos nuestro presupuesto privándonos de ciertos satisfactores. La pantalla más grande, el teléfono más nuevo, los tenis más nuevos, etc. O sea, ¿por qué no podemos postergar ese tipo de gastos a costa del tiempo que nosotros invertimos en nuestros hijos? Así es. ¿Sabes por qué es muy importante? Porque en los años 90, por ejemplo, en un contexto, entre comillas, sano de relaciones sexuales, las chicas empezaban su vida sexuales a los 15 años de edad, los jóvenes empezaban a los 17 años. Hoy están empezando a los 11, 13 años de edad. Hoy en esta década del siglo XXI. No, pues estamos como los cangrejos hacia atrás. Ahora, efectivamente, algo que te tiene que durar toda la vida, que está diseñado para producir placer, entrega, satisfacción, para que te convierta en uno con tu pareja, para que el resto de tu vida puedas disfrutar a plenitud y con responsabilidad tu vida sexual, lo estamos echando a perder por un ratito a escondidas y nuestros chicos no lo están entendiendo. Ahora, este periodo de esta espera en los años 90 para iniciar la vida íntima con la pareja tenía un promedio de espera de cuatro meses y medio. Hoy este promedio de espera se ha reducido a 15 días. Uf, uf. Ahora, emocionalmente, y esto es real, en el tema de la trata de personas, yo no digo no, no lo hagan, pero es que al contrario, porque somos parte de esta generación y yo te decía hace un momento, no es suficiente con decir no se hable con extraños. No, sí se habla y se habla mucho, pero se habla con la propiedad que se debe. Pero mira, datos de la policía cibernética, de la Policía Federal Mexicana, indican que el promedio, una persona que está del otro lado de una computadora necesita entre cinco y siete minutos para vincularse emocionalmente contigo. ¿Cinco a siete minutos? Cinco a siete minutos. O sea, en mi caso, yo tengo años en relación de pareja con mi mujer, con mi cónyuge, es la hora que no logro convencerla de que se enamore de mí, ¿me explico? Y estos desgraciados en cinco, siete minutos. Oye, Renato, antes de que se me pase, porque creo que es importante para la gente que nos está escuchando, ¿cómo te lee, cómo te encuentra nuestra gente en internet? Mira, me encuentran en Facebook, me encuentran como Vélez Renato, ¿ok? En Twitter me encuentran como Vélez Renato. Mi página es www.velez.com, la tenemos en reconstrucción en este momento, pero esa es mi página web. El que quiera me puede buscar directamente al teléfono con el número 222-455-3204 y ya la marcación hacia el país, que me parece que es 51... Oye, Renato, yo voy a poner toda esta información en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, ahí nos siguen muchas personas. Y si te parece, espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de platicar, porque sé que los mexicanos, las mexicanas, los hispanos en Estados Unidos están ávidos de esto de lo que tú hablas, porque no muchas personas lo hablan tan sabroso como tú, además de que son temas muy complicados y que tienen que abordarse con la forma en que tú lo haces. Y para cerrar, si me permite, Renato, cuando tú pones en tu programa, no es suficiente con decir no hables con extraños, hay que decir lo que es una guía, un programa de prevención de trata y desaparición de menores. ¿Qué tan grave es esta situación en nuestro México lindo y herido? Mira, la realidad es que no hay un número exacto. Yo te hablaba hace un momento del tiempo que estas personas son expertos en hacerlo. se vinculan emocionalmente para con nosotros. Eso habla de dos cosas. Número uno, de una ausencia de padres. Hay una industria detrás de esto. Ya no hay un robachicos, un carretonero empujando, hay fierro viejo en la esquina. Ya tiene suficientes problemas. No es así. Son personas que tienen una logística, una industria. O sea que no son los del costal los que andan buscando niños para llevárselos en el costal. Ahora, te digo porque me pareció muy preocupante que en mi querida Navojoa, Sonora, de donde soy originario, ya van varias ocasiones en las que escucho de que se desapareció una niña. Pues digo yo, ¿y qué? ¿No hacen nada las autoridades? Me preocupa que me digas que las autoridades en México no llevan ni siquiera un control fidedigno, exacto, de estas situaciones. Lo que pasa es que debemos, mira, debemos entender lo siguiente. En Estados Unidos hay, por ejemplo, en Estados Unidos existe la alerta Amber, hay programas al respecto. El reto que representan nuestros hermanos mexicanos y toda la comunidad, y toda nuestra comunidad hermana latina en los Estados Unidos, pues es muy fuerte, porque no están allá de a gratis. Y ahora hacen de Estados Unidos, si era una gran nación, construyen una nación aún más grande. Pero tienen que entender que la grandeza de un país radica en el afecto de nuestros hijos por la tierra en la que están, en el afecto que existe en la familia, en la solidez familiar, si no, no hay nación grande. Y lo mismo tenemos que entender en México. Evidentemente hay una crisis en la estructura gubernamental, en los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, pero también hay una crisis social, y la responsabilidad no solamente es de la autoridad, es de nosotros como padres, porque tiene razón el policía cuando viene y dice ¿Y usted como padre dónde estaba? ¿Por qué no lo estaba cuidando? ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Le explicó? El policía también tiene razón en ese sentido. El área de fiscalía de investigación, en ese sentido también puede decirnos Sí señora, usted estaba pintándose las uñas o viendo la novela y su hijo solo corriendo en el parque. Era lógico que se lo iban a atropellar, que se lo iban a robar, que se lo iban a golpear. Oye Renato, La imagen de defensa no está allí. Me dice mi compañera Cecilia Vega que tú ofreces talleres y pláticas de prevención. Así es. ¿Por qué no armamos uno acá en Estados Unidos cuando a ti te parezca y así seguimos con este compromiso? Yo he encantado de la vida. Ustedes me dicen a qué hora cojo el avión y allá nos vemos. De verdad, mira, pero regresando al número, hay un subregistro. Se habla, desde hace 10, 12 años, se habla de números que pueden ser irreales y que se han tratado de matizar. Pero mira, basta con que un niño se pierda. Hay una nota por ahí del 2013 de la Secretaría de Gobernación y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que indica que para el 2013 se reportaron 70 mil niños desaparecidos en México para adopción ilegal, para explotación sexual, para utilizarlos como mulas, para explotación laboral en la industria y en el campo. En fin, incluso para la muy polémica y discutida tema de tráfico y donación de órganos. Pero cualquiera que sea el caso, el número, basta con que solamente un niño, un niño se encuentre desaparecido para considerar que estamos viviendo un país indigno. Porque los niños no pudieron venir, nosotros los trajimos. Puede ser que hayan sido planeados o por un error o una calentura, pero ellos no pidieron venir. Y lo mínimo que nosotros podemos y debemos hacer es pensar que lo que nosotros estamos haciendo repercute en ellos. Y lo vamos a pagar tarde o temprano cuando nuestros niños crezcan y se conviertan en adultos y por no haber estado allí, sean mezquinos, abandonen a sus hijos y como abuelos estemos viendo que nuestros nietos están sufriendo y nos vamos a dar de topes. Bueno, vamos a hacer una cosa Renato, si te parece te buscamos nuevamente muy pronto para que hablemos de bullying porque sé que también tienes algunas publicaciones en torno al acoso de los muchachitos y bueno, pues estaremos platicando de eso muy pronto y por lo pronto déjame buscarlo de los boletos de avión. Y es en serio eso, tienes que venir a Chicago muy pronto. Sí, por supuesto, yo encantado la vida estar en Chicago y bueno, entiendo que se está acabando el tiempo pero yo espero que si me vuelves a invitar podamos hablar en específico también sobre reglas de seguridad ligadas al afecto y al respeto y a los derechos de los niños. Me late, me late mi querido Renato Vélez, te mando un abrazote hasta la querida Puebla que es una hermosura. Muchas gracias. Gracias, Renato Vélez, experto en estos temas, hablando sin censura y le prometo que lo voy a invitar nuevamente para que, para escucharlo y para que usted escuche estos temas que en otros lados normalmente no se abordan. Por eso, por eso este espacio es independiente, es honesto y es sin pelos en la lengua, sin censura. Sin pelos en la lengua y sin censura. Las noticias como...